A lo largo de toda esta semana se está celebrando la Semana del Libro organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Entre las actividades, una de las más importantes y que se viene realizando desde hace varios años es la visita de los alumnos de primaria de los diferentes centros educativos a la Biblioteca Municipal. Esta mañana la han visitado los alumnos del Colegio San José, así como el alcalde Miguel Ángel Gallardo y el concejal de Cultura Joaquín Pineda. Dentro de esta visita, la actividad principal es un cuentacuento en inglés que narran los monitores de la Escuela Municipal de Inglés. María José Manchado es una de estas monitoras que les ha contado el cuento del patito feo, Ugly Beard, en inglés, con el que los pequeños han podido identificar animales y colores, incluso conocer nuevo vocabulario en inglés. María José destaca que el nivel de inglés es bueno, ya que los chavales entienden muy bien y responden a las preguntas que se les hace en este idioma. A ver, al final los niños tienen una hora de visita en la Biblioteca Municipal y los últimos 15-10 minutos, según el tiempo, pues les contamos una historia en inglés, un cuento en inglés, ya como conclusión de la visita. Y bueno, tenemos un cuento con unas marionetas sobre los animales, otros monitores, otros compañeros tienen sobre otros cuentos. Y bueno, de momento, las veces que lo hemos contado les ha gustado a los niños, les parece interesante. ¿Y cómo se conjuga un poco el cuento con el inglés? ¿Se cuenta todo en inglés o vas a intercalar? Sí, bueno, al principio del todo les intentamos introducir lo que es el título del cuento, sobre qué va más o menos. El mío, por ejemplo, que es sobre animales, pues bueno, les contamos más o menos, les enseñamos las marionetas para que más o menos les enseñemos el vocabulario previo antes de contarles el cuento para que más o menos sepan sobre qué funciona, sobre qué va. ¿Suelen enterarse el nivel de inglés, aunque sean pequeños? Yo la verdad, estaba asustada porque pensé que al ser tan pequeños no entenderían todo el rato en inglés. Pero bueno, de momento, los cursos que han venido, todo el rato hablándoles en inglés, les preguntas en inglés y te contestan en inglés. Incluso palabras que te esperas que no saben, ellos las conocen. La verdad es que tienen un buen nivel de inglés. Además del cuentacuentos, los niños en la visita aprenden otras cosas como son las salas en las que se divide la biblioteca, cómo se colocan y clasifican los libros y cuáles son las normas fundamentales en la biblioteca, cómo es hacer caso a los carteles y cuidar los libros. Muchos de estos niños son usuarios de la biblioteca a la que acuden con padres o con los abuelos. ¿A qué se viene a la biblioteca? ¿Y tú no vienes mucho a la biblioteca? ¿Y cuando vienes ahí haces? ¿Y te llevas libros a casa? ¿Y luego cuelas? ¿Pues muy bien, Guadalupe, muy bien? Bueno, a ver, Eva, cuéntame, ¿qué cuentas, cuentas? ¿Se te han contado? ¿Como cuáles? ¿Qué cuentas, 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 cuentas? ¿O a mí o a mi o a mi o a mi o a mi o a mi? Y bueno, cuéntame, ¿vienes ahí a la biblioteca? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y con quién sueles venida? ¿Bien? ¿Vale? ¿Bien? ¿Vale?